Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Ebonillén en este espacio Otiface Express y vengo para contarte que los Lazy Boys Andan sumamente enojados No se que les pasa, pues sin embargo Ellos reaccionan de forma negativa A la suerte más de acción de la señora Marcela Aguinaga Quien refirma y confirma Que la causa principal por la que no pudo ganar Luisa González Fue debido a esa tramoya que hicieron con lo que fue La muerte del señor Villavicencio Esto es una gran verdad Voces, entre otras cosas más Pero al parecer esta verdad no les gusta Porque ellos simplemente dicen Que el corregismo no ganó Porque el corregismo no tiene fuerza Algo completamente tirado los cabellos Déjanos tu like, compártete el video Y suscríbete al canal de YouTube Con esto pasemos a revisar el reportaje El resultado de Luisa González y Andrés Arauz Nos deja con una satisfacción gigantesca A pesar de que Sabiendo que íbamos a ganar en primera vuelta Tuvimos un hecatombe que nadie puede pensar Que fue al azar Creemos sin duda alguna Y hoy exigimos a la fiscalía Resultados en las investigaciones De quien asesinó a Fernando Villavicencio Porque los más perjudicados Sin duda alguna Con ese asesinato fuimos a la Revolución Ciudad Fuimos a la Revolución Ciudad Fuimos a la Revolución Ciudad Bienvenidos al Suero de la Verdad Asesinan al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio Y las víctimas dicen ser los corregistas Es algo de locos No estoy mintiendo Miren y escuchen esta barbaridad Tuvimos un hecatombe Que nadie puede pensar Que fue al azar Creemos sin duda alguna Y hoy exigimos a la fiscalía Resultados en las investigaciones De quien asesinó a Fernando Villavicencio Porque los más perjudicados Sin duda alguna Con ese asesinato Fuimos la Revolución Ciudad La verdad es que uno lo escucha Y no lo cree Pero de esta secta Podemos esperar cualquier cosa Cada vez cae más bajo Y no tiene límites Yo les tengo una palabrita para ustedes Miserables Sí, miserables Y si no son creyentes Y no creen en la justicia divina Y aunque crean que pueden Con el dinero Y el poder manejar la justicia A su antojo Ahorita para ustedes Miserables Sí, miserables Y si no son creyentes Y no creen en la justicia divina Y aunque crean que pueden con el dinero y el poder manejar la justicia a su antojo Crean que hay una palabrita de la que no se van a escapar El karma Y algún día les va a llegar bien recargado a todos los miserables Que cuando tienen poder y dinero piensan que pueden hacer lo que les da la gana Somos el suelo Un poquito les borró la celebración a los señores lazistas A ellos no les importa la patria No les importa ni siquiera que uno de sus líderes haya fallecido El señor Villavicencio, que paz descanse Sin embargo lo único que quieren es poder mantenerse en el poder a como sea Por eso cada vez que les recuerdan esto Que es completamente verdad Si no hubiera sido así Tranquilamente ya estaremos hablando de empezar una tradición del gobierno Sin embargo las cosas fueron así y hay que afrontarlo Pero no les gusta que recuerden esto Pues ellos son capaces de todo y lo que sea Por mantener su cuota de poder junto a las élites bancarias que manejan el Ecuador Con esto no sin más que más Me despido Coméntame que piensas Y déjame ese gran like Comenta y comparte Chau chau mis amigos